No cabe duda de que Enamorándonos, a pesar de ser un programa con más detractores que fanáticos, ha llevado hasta la pupilas de los internautas a bellas concursantes y modelos como Damaris Rojas. La andante Damaris, aunque ya no es parte del polémico show, mantuvo su fama y renombre en Instagram, donde se mantiene activa informando a sus fans de sus próximos proyectos y sobre todo, compartiendo con el mundo las bondades de sus curvas. Sin embargo, en esta ocasión Damaris se pasó de la raya, pues aunque su más de uno millón de seguidores está acostumbrado a sus instantáneas subidas de tono al posar con tangas de hilo, compartió una foto en la que demostró que lejos de conocer el pudor, está muy orgullosa de sus atributos. Así lo hizo al fotografiarse totalmente desnuda en una tina de baño, y aunque cubrió sus encantos al posar sentada y abrazado sus rodillas, Damaris enloqueció a sus fans quienes al verla totalmente mojada y con agua escurriendo de su rostro, se imaginaron sus más oscuras fantasías. La foto fue acompañada con un mensaje reflexivo, en lo personal creo que estas fechas son para reflexionar cara pensativa de lo que uno debe mejorar para el próximo año, no para andar de hipócritas dando abrazos con predicaciones falsas. Si lo haces, hazlo de corazón exclamación corazón y sé sincero sonrisa y abrazo, sí. Como el mensaje poco tenía que ver con su sensual foto al desnudo, los internautas hicieron mofa de Damaris, y solicitaron a Santa que ya que Damaris anda muy bondadosa, debería premiarla con algo de ropa. Además no faltó quien dijera que la reflexión estaba muy bien, pero que no terminaban de entender por qué tenía que, manchar la celestial fecha con sus, vulgaridades. Con información de TV Notas y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.